El designado primer ministro de Italia, el moderado dirigente del Partido Democrático de Centroizquierda, Enrico Letta, anunció este sábado la formación de un nuevo gobierno para sacar a Italia del atasco político en el que se encuentra desde hace dos meses. Quiero en primer lugar expresarle al presidente, una vez más, mi gratitud por su confianza y también quiero agregar algunas palabras sobre la satisfacción, la gran satisfacción considerando el momento que siento por el equipo que hemos logrado formar, personas con gran capacidad cuya experiencia se pone al servicio del país. Se espera que esta coalición de derecha e izquierda permitirá que el nuevo gobierno, que prestará juramento el domingo, obtenga la confianza de las dos cámaras, como prevé la Constitución.